Tú eres para mí Tú eres para mí, como el sol ardiente Yo te quiero así, amorosamente A mi corazón, llega tu dulzura No hay desolación, junto a tu ternura Dulce soñar, cuando tú me miras En un suspirar, mi alma ya delira Bésame mi amor, bésame mi vida Quiero tu calor, como despedida Música Lleno de ilusión, y con esperanzas Vivo una pasión, plena de bonanzas Gozo de tu piel, toda la frescura Y el sabor a miel, de tu boca pura Dulce soñar, cuando tú me miras En un suspirar, mi alma ya delira Bésame mi amor, bésame mi vida Quiero tu calor, como despedida Música 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 Música